Antes de que piense lo peor Deberías entender lo que pasó Esa noche que nos vimos Una mejor había perdido Y quise contarte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Verás consciente de entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Antes de que piense lo peor No quería hacerte daño No hay razón Yo te vi como a una amiga Y me gustó tu compañía Y ahora tú me dices Que hubo amor Que hubo amor Yo no sé lo que tú entiendes Por amor Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Y pasión Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un buen momento Y el momento ya pasó Fue cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Verás consciente de entender La situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasión 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 ¿Qué pasó? Entre tú y yo Pasión Esa noche Que nos vimos Mi gran amor Había perdido ¿Qué pasó? Y al contarte mi dolor me consolabas con pasión Lo que pasó, lo que pasó, entre tú y yo pasó Dale suave nol, dale suave nol Lo que pasó, entre tú y yo pasó Aquí es cuando los muchachos románticos de la orquesta vienen a dejarles un poco de su corazón Lele, lele, lele Oye, bájame un poquito el banco Que me tiene hasta mareado Ay, me tiene desesperado Y ya sordo me he quedado Por favor yo te lo pido No seas malo conmigo, bájalo, bájalo No te molestes, te lo pido No es contigo la cosa Es para sentirme mejor Sácame de esta situación Te lo pido de corazón Oye, dime que si no lo escuchas Sordo no estoy yo No estás tú Ay, por favor te lo pido Bájalo un poquito más Bájalo un poquito más A la, 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 la Óyeme bien lo que voy a decir ahora Hablando de bajarlo un poquito Ahora viene a dejar su solo en el saxofón Nuestro amigotito Bájalo un poquito más Bájalo un poquito más Oye, dime que si no lo escuchas Bájalo un poquito más Bájalo un poquito más No, 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 no No, 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 no De Colombia pa'l mundo Esto te está poniendo bueno La cosa está que arranca Viene en el trombón A gozarlo también Oye mi amigo Yanga Oye mi amigo Yanga No, 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 no De Cuba No, 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 no Óyelo bien pa' la gente de Maracaibo Con el solo te va a poner a gozar Ay, amo verla perdí Te va a ponear a guarachar En la trompetra ahora viene Kelvin Te va a poner a guarachar Maracaibo No, 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 no La oración se acabó La oración se acabó La oración se acabó Se acabó Echa para acá muchacho Oye pasamos de un concierto de salsa A un partido de fútbol Hay trompetas para rato Este también es de Huaco Y vienen por ahí ahora Le dicen los mitentes En la trompeta directamente De Venezuela Oye Viene mi amigo Gende Viene mi amigo Gende ¡Gende Viene mi amigo Gence Gende ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Se terminó! ¡Mira que ya se ha acabado todo! ¡Oh! ¡Y el alma se coró! ¡Lo que pasó ya terminó! ¡Se acabó! Yo te vi como a una amiga Y hoy me dices que hubo amor ¡Ahí nada más! Un aplauso para esta sección de Metales